Bueno, día 20, vamos, ya se que no hay que tocar los huevos los últimos 3 días, pero vamos con cuidado a regresarlos en su mismo posición. Vamos a ver que hay ahí. Vamos a revisar esta gallina a ver si tiene algo. Vamos a revisar. Vamos a ver. Bueno, listo. Bueno, acá hay un huevo abierto. Hay un pollo, hay un pollo, hay un pollo. Pero no hay pollo. Oh, hay un pochito. ¡Ya salió! Hay un pochito. ¿Lo puedo agarrar? Rápido nombre. Nombre del pollito. Vení. ¿Qué pasó? ¡Vení, vení! ¡Hola, chiquillo! Y se ve que lo tienes un poco de tiempo, eh. Hace un buen tiempo. Salió. ¿Qué pasó? Bienvenido al mundo. Hay un pollito. Nació un pollito. Acá está. Vamos a hacerlo. Vos copia el pollito. Vos copia el pollo. Y... Soma el pollo. Ahí está el pollito. Qué frío, pobrecito. Qué pasó. Qué pasó. A ver, déjame ver el cuerpo. A ver cómo es. Ay, pero está recién nacido. Ay, qué chiquito. Cuidado, 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 cuidado. El trasero. Salió pollo. Es hombre. Es pollo, parece. Ay, Dios, no. Es pollo. No, como que Dios, no. Me lo tengo. A ver. Vamos a ver. Y salió otro, eh. Acá hay otro más. Otro pollito más. Salió dos. Ay, ese está seco. Ese es niña. Qué parro. Ese se parece a la gollonosa de bebé. Ahorita tenemos éxito dos de tres. Se quedó dormido. Esta es polla. Quiero saber si... A ver. Esta es polla. Eh. Esta es polla. Ese es pollo. Pero ahora hay que saber del otro huevo. Qué pasó ahí. Lo dejamos aquí. Ahí está. Grabalos ahí. Uno es polla y otro es pollo. Ese salió débil, eh. Este salió... Este es el que salió más después, eh. Y este salió más antes porque está más seca. A ver. Vamos a ver qué hay acá. Esperamos si ese huevo tenga una ruptura. Y no... Ese es el otro. El que... El extra. Que vimos una vez. Y creo que no... Este no tiene nada. Ay, qué bueno. Este no tiene nada. Ya nos ahorramos una preocupación. Oigan, se están peleando. Esto no tiene nada. Y el otro. Ahí están los pollitos. Un pollito. Un pollito. Un pollito. Son dos a la familia. Aquí está. Bienvenidos a la familia. Este es pollo. Y salió medio débil, ¿no? Sí. Ay, están bien preciosos. Tengo mucho. Miren, aquí está la niña. Y se parece un poco a la abuela, eh. El pollo. Los pollos se parecen a la abuela. Este huevo que está acá. A ver si es fértil o no. No. No es fértil. Este no es fértil. Ay, no es fértil. O sea, que hubo dos huevos. Extras. Uy, yo no sé. ¿Por qué le quitas el lugar a tu hermana? Aquí está la cáscara del huevo. ¿Es fértil o no es fértil? Espera. Tiene algo. Yo creo que es exterior. Tiene algo y no sé qué es. ¿Qué pasa? ¿Este huevo cuál es? Porque me pica. Ay, no tiene venada. Sí, tiene como... Alguna... Verosidad. Sí. ¿Ahí lo ves? Sí. Por el círculo de la red te parece. Aquí hay... Aquí hay un huevo más. Voy a calentar a estos bebés que tienen frío. Este puede ser que tenga algo. Vamos a dejarlo acá. Ese lo puso... Lo puso otra gallina acá. Oh, what? ¿Y esto? ¿Y eso? Ay, no. ¿Y ahora qué haremos con ese? ¿Y esto? No puede ser. Hay un problema, eh. Lo puso otra gallina y se está incubando. Sí, lo puso otra gallina, sí. Y se está incubando. ¿Y lo dejamos? ¿Y cómo? Se va a levantar la gallina ahora. Si no tiene esta, lo dejamos. La llevamos a los hijos. Ay, 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 cuidado. Vamos. Y este... Picando. Murió. ¿Murió? Este murió. ¿Por qué? Está negro. Pero estaba picando. ¿Seguro? Y tiene aire. Tiene aire, se rompió. ¿Ve? No veo nada. Está roto. Ay, pobrecito. Descansa en paz. Descansa en paz. ¿Qué número era? Este no pudo salir. No hay una señal de movimiento, ¿no? No. Y está negro. Espera. Ahí se movió. A ver. Está moviéndose. A ver. Está picando, está picando. Papá. Papá, está vivo. No lo saques. Papá. Sálvalo. Está picando. Papá, sálvalo. Ahí está. Se está muriendo. Se está muriendo. No tiene aire. Sálvalo. Que lo salve, que lo salve. Mételo un poquito de aire. No, no hay que suponer, no hay que suponer. Tú puedes, tú puedes. Y se mete los huevos la condenada. Se mete los huevos. Vamos a morirle un poquito. Vamos. Vamos, vamos. Vamos a morirle un poquito para que respire. Si no se va a morir. Vamos. Salió muy seco, ¿no? Vamos, vamos. Tú puedes, pequeño. Tú puedes. El pequeñazo. ¿Qué pasó? ¿Te alumbra? El pollito. Sí, alumbra. Alúmbrame ahí. Ahí está el pollo que no puede salir solito. A ver ahí. Otra agullinosa. Vamos. Vamos. Sálvalo. Tú puedes, papi. ¡Ey! Ya salió sangre. ¿Se muere? No. Sí. Oye, están salvando a tus hijos. Déjalo ahí. Más al rato le vas a venir a ayudar. Sácale todo eso. Sácale todo eso de abajo. Tonta. Bueno, ¿cuál es el que tiene...? No, ese no es. Ese no es. Ese no es. Creo que es ese. Es el otro. Es este. A ver, vamos a asegurarnos. Sí, es este. ¿Se lo vas a dejar? No, este se lo voy a dejar aquella. Ok. Es este. Y si salió pollo. Este. Y había otro. A ver. ¿Qué paso? ¿Había otro? No, no había otro. Sí, que estaba sospechoso. Ah, el sospechoso. El sospechoso lo pasaste. Es este. El sospechoso ya lo pasaste. Es este. ¿Y les vas a poner nombres? Creo que no, papá. A ver. Porque se mueve la llama. Vamos a ver. A ver, Mary. Está desencontrado esto. ¿Tuviste hijos? ¿Egullonosa? Y se parecen a tu mamá. Los hijos se parecen un poco a la abuela. No, es que salieron con tu cara de malos. ¿Qué es ese? No, no es este. ¿Tú? No. Estos se me tiraron a comer. Este no es. ¡Qué guilloso! ¡Qué guilloso! Anda. Vamos a enseñarles, pues, los tíos a mamá. Bueno, voy a tomar con ese. Es ese. Pero para ese lado de la muerte ahí. ¿Qué te voy a decir? Para ese lado de la muerte. ¿Dónde? Ay, sí es cierto. Ay, ay. Bueno, este no tiene... Este no tiene nada, ¿no? No. Y la... y la... Bueno, esto vamos a ponerse lo que yo. Esta gallina se anda metiendo las cáscaras. Estos dos. Estos dos. Estos tres. Vamos a ponerlo antes que se enfríe. Ok. Ay, qué guillotónca. ¿Só de huevo? ¿Qué número son? Estos. A ver. Voy a hacer. Vamos... Vamos a revisar la otra gallina. A ver qué tiene. Estos tres huevos, la... Pobre. Este ya... Está liquido. ¿Pudo? ¿No pudo nacer? No se ve movimiento ninguno. Y está negro. Gris. Pobre. Entonces hay que dejarlo al pobre. Descanse en paz. Aparte se metió mucho aire. Sí. Ya digo que sigamos con el siguiente. Sí. Y hay que seguir. Ya confiamos que está muerto. Sí, mira cómo se mueve. ¿Y eso qué? Parece yima. Ajá. Bueno. Este ya está revisado. No pudo nacer. Inventablemente. A ver ese. Es el... Creo que ese... ¿Ese no trae nada? Creo que ese no está fértil. No, este no. Este es el que le pusimos... Exacto. Para que... Siguiente, el suyo. A ver, a ver. ¿No tiene ningún pollito por ahí? No se ve nada. Que se murió. Parece. A ver, déjalo, déjalo suelto. Se mueve. No se siente. ¿Alguno? Para parar y ya se acostumbró. La otra se sigue ahí, eh. Tranquila de la vida. Yo no sé si se mueve porque está hablando. O si se movió solo. Se movió solo. Yo vi. Yo no veo nada. Se movió solo. Voy a hacerlo. Déjalo ahí. No. No sé si... No se mueve... Hay que asegurarse bien Yo me acuerdo que ni siquiera se llegó a desarrollar Pero tú dijiste que tenía el aro de la muerte El aro Bueno, ya Bueno Este no tiene nada Tiene, se murió Se formó mal Pero salieron dos pollitos Uno para esta Y ya Vean que hiciste el pollito No lo agajes Vamos entonces Si no nace pues ya le vamos a dar hijo Y ya Salieron dos Y ahora esta tiene que darle de comer a sus pollos A sus hijos Mil hijos Hay que dejarle algo acá para que les dé Un puñado de maíz El que no pueden hacer ¿Qué va a pasar con él? ¿Cuál? El que no Tiene fuerzas Hay que esperar un poco más Sí, porque apenas es el día 20 Ni el 21 llegó Pero igual tú dices plaga Ok Se me agradece a mí Bueno ¿Eso es todo? Sí Vamos a poner un poco de comida acá Para que les puedan dar los pollitos Así no tiene que bajar ¿Qué va a pasar con él?